El PSOE es la garantía del equilibrio, la convivencia y el progreso. Es lo que ha dicho el presidente José Luis Rodríguez Zapatero tras el acto del Comité Federal del PSOE en el que se han aprobado las listas para las elecciones de marzo. Según Zapatero, el PP es el partido del miedo. Cuando un partido o un gobierno alimentan el miedo en los ciudadanos, alimentan la debilidad de los ciudadanos. Y cuando alguien alimenta nuestra debilidad, no es para protegernos. Sino para que le entreguemos el poder, el control de las cosas de todas. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha acusado a Zapatero de abandonar los problemas reales. En un encuentro de su partido por la igualdad, ha anunciado una rebaja adicional en el IRPF de las mujeres. Estableceremos una rebaja adicional que podrá llegar hasta mil euros anuales y que será aplicable a más de tres millones de mujeres trabajadoras. Rajoy también ha prometido ampliar los permisos de paternidad y maternidad si el PP gana las elecciones.